San fango, san fango ¿Y por qué? En la arena hay más suciedad y se alimentan así ¿Hay más? Suciedad No voy a correr los tiros, pero casi Si vosotros fueseis, ¿quién quiere ser un cangrejo? Yo, 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 yo Si fueseis un cangrejo ¿Dónde preferiríais hacer una galería? En arena ¿En arena o en fango? Si coges arena en la mano, ¿qué pasa? Que se te escurre la arena Si coges fango en la mano, ¿qué pasa? El fango se te queda hecho una pelota Entonces, si tú eres un cangrejo y lo que quieres es hacer galerías Agujeritos, aquí no se te van a quedar casi nada Donde más van a aguantar es en el fango Porque vas a conseguir hacer un montón de galerías Y que se mantengan hechas En la arena, en cambio, solo viven pues almejas Todos los que digamos, utilizan arena no para vivir Sino para sujetarse Se entierran en la arena y sacan afuera los cifones Y filtran el agua Entonces, donde más animales vais a encontrar siempre es en el fango Aunque parezca más asqueroso y tenga menos aspecto Luego estas vitrinas, no sé si llegáis a verlas todas Pero un poco tiene todos los individuos que nos podemos encontrar En la zona intermareal La mayoría probablemente los conoceréis, que son pues eso Las almejas, los muergos, eso es una navaja Estas son menos raras que las de la otra vitrina Igual, yo sé por esto, mira Esto, esto, espejillones Gracias 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 Gracias